Trilce Reyes está en Huarochirí, nos trae información en vivo y en directo a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás Trilce? Gracias, estamos con información en vivo. Seguimos en Huarochirí, Jicamarca. Estas banderas blancas no solamente necesitan, o significa mejor dicho, tener algún tipo de necesidad, sino también buscan y piden a gritos un poco de ayuda, como es esta familia que hemos encontrado. Como verán, estamos en la cima, más conocido como Pasamallito, en el Cerro Camote, en donde lastimosamente no llega mucha la ayuda por parte de las autoridades. Vamos a conversar con Alberto Epifanio Palomares. Él es un padre de familia que tiene seis hijos. Está aquí también con su esposa, que lastimosamente se encuentra un poco delicado de salud. Hemos regresado acá, pero no con las manos vacías. Estamos aquí con una canasta, vamos a conversar con el señor también, porque eso es una ayuda por parte de Exitosa y también, por supuesto, de Carlos Cárdenas Economix. Cuando hacemos la entrega, señor, de esta canasta, esperemos que en realidad la pueda ayudar también a usted, pero a su familia entendemos que no está pasando por un buen momento. Usted ha trabajado vendiendo caramelos, pero ahora por el estado de emergencia no. Es una gran ayuda que me está dando para mi familia. Le agradezco de todo corazón a cada uno que ha dado su granito de arena. Muchas gracias. Y que sigan siempre apoyando a los más pobres de nuestra población de Peruana. Gracias a esa denuncia también. Percy, por favor, quiero que vengas acá, porque esto no es lo único que hemos traído. Gracias al reporte, muchísimas personas se han sumado a esta ayuda para estos niños que el día de hoy no tenían que comer. No solamente hemos traído comida, hemos traído también ropa, porque son seis niños menores que el día de hoy necesitan. Personas que se han solidarizado, han traído muchísima ayuda a este lugar. Y a esto, compañeros, se suma también la Municipalidad de Lima, que ha acudido a este llamado de asilio de esta familia, que no tuvo otra opción que colocar banderas blancas en su vivienda, a las afueras de su vivienda. Por eso vamos a conversar con el gerente de participación vecinal de Lima, Víctor Quinteros, gerente. Estamos en vivo para Exitosa. Una increíble ayuda que estamos realizando todos. Esa es una sola ayuda, ¿no? Y por qué tampoco, en este caso, ver a la familia, sus necesidades que tienen. Y en realidad es bastante conmovedora también la sorpresa que ellos han llevado. Efectivamente, bueno, el alcalde Jorge Muñoz también observó este pedido de auxilio, la bandera blanca, la necesidad de apoyo de la familia, y por eso estamos acá. La Municipalidad de Lima se hace presente, complementa también el apoyo que Exitosa ha entregado. Esperemos que esto sea de apoyo, señora, vecinos. Y también, bueno, este es un apoyo para la familia, pero también lo que queremos hacer es, obviamente no vamos a poder llegar a todas las familias, pero con este tipo de actitudes o apoyos, incentivamos que otras familias vean estas banderas y también de manera independiente puedan asumir un apoyo voluntario a tantas familias que necesitan este tipo de complemento, ¿no? Muchas gracias, gerente. La última vez que estuvimos acá, nos fuimos tristes, nos fuimos frustrados por la necesidad que estas personas tenían. El día de hoy, otro es el panorama. Unas sonrisas lo que tienen estos niños, nos alegra muchísimo, nos llega de mucha emoción tener que dar ese tipo de información, no solamente reportando las necesidades, sino también el día de hoy dando cuenta de esta ayuda que le está llegando a esta familia que vive aquí en Huerochirí y Camarca, en San Antonio. Adelante con ustedes en estos días.